Hola, buenos días, seguimos con nuestro tercer día de lucha, estamos desde el domingo, seguimos reclamando y que alguien nos escuche y nos den una solución para poder salir a trabajar como están trabajando las líneas, en las mismas condiciones que están trabajando las líneas, con la diferencia que nosotros andamos al 80% y ellos al 100% sin protocolo, así que esperemos que el gobierno nos dé una solución en el día de hoy. Así que bueno, hoy tenemos una reunión a las 17 horas en Buenos Aires, donde tenemos un referente de Mendoza que va a estar sentado con el ministro planteando nuestras problemáticas. Necesitamos una solución y poder salir a trabajar, eso es lo que necesitamos. Lamentamos y defendemos el malestar de la gente, pero queremos que entiendan que necesitamos trabajar, como tienen derecho a trabajar todo el mundo. 1 o 1 o 2 o 3 o 6 o 6 o 7 o 6 3 o 1 O 4 o 6 o 7 o 8 o 8 o 7 o 6 o 5 o 8 o 8 o 8 o 1 o 7 o 8 o 5